Estamos en el atrio de la capilla del barrio indígena de San Francisco de Ruapan, Michoacán. Los comuneros del barrio indígena de San Francisco elaborando el gusano de hojas de pino. Hojas aciculares de pino. Se forma una cuerda y se le va dando vuelta la rodela. Y vean como el crespón de hojas de pino va haciendo que se elabore el gusano de hojas de pino. Siempre en la lecto divina los árboles son importantes. La comunidad indígena de San Francisco es poseedora de vastos bosques. En la lecto divina el pino es muy importante. La tradición, recordemos una fábula de la tradición hebrea. El rabino Jhonimagel estaba una vez plantando un árbol de algarrobo. Y un discípulo le dice, ¿hasta cuándo va a dar fruto esto, maestro? Durante 70 años. Pero cuando se cumplan los 70 años nosotros ya no vamos a vivir. Y el rabino Jhonimagel le dice, si nuestros ancestros plantaron para nosotros, nosotros debemos plantar para los que vengan después de nosotros. Vemos aquí en el atrio de la capilla de San Francisco, aquí tenemos la cruz atrial. Y al fondo es la capilla del barrio indígena de San Francisco. La capilla erigida por Fray Juan de San Miguel el 4 de octubre de 1533. Que llegó un día 4 de octubre el santoral de San Francisco de Asís. Y la toponimia, el lugar de Uruapan, es San Francisco, Uruapan. San Francisco en latín es libre. Y Uruapan tiene varias excepciones. Lugar donde crecen bien los frutos. Que es una de las excepciones importantes. Aquí tenemos a los compañeros de la COA Indígena Barrio de San Francisco, elaborando el gusano de hojas de pino. Para la fiesta de mañana de San Antonio de Padua, de junio 13. Se adorna el atrio de la capilla con los crespones, los gusanos de hojas de pino. Hojas aciculares en forma de aguja. Y vean cómo se va formando el crespón de hojas de pino. Es ingenioso la manera como se va añadiendo en dos cuerdas el pino. Y los compañeros apoyando el maestro Efraín Sánchez Úñiga, Felipe Maldonado, el compañero Manuel Navarro, su servidor Benigno Espinosa Calderón, autor de fábulas ilustradas, de Benigno Espinosa Calderón. Vemos al fondo el frontispicio de la capilla de San Francisco. Es una construcción románica, sencilla, con alero, techos, techos de teja, estuco adobe, que es de lo que fue erigida, construida por Fray Juan de San Miguel, en 1533. La elaboración de los gusanos de pino. En la tradición bíblica, saqueo, como era muy bajito, cuando quiso ver a Jesús de Nazaret, cuando iba entrando a Jerusalén, se subió a un sicómoro, un árbol, él me dio a unos 62, y como le estaban tapando, quería ver el paso de Jesús de Nazaret, cuando iba entrando, y se sube a este árbol. Vean como la lectura divina, como las plantas, los animales, tienen una gran importancia, como criaturas de Dios, de Dios nuestro Señor. Extraordinaria la manera como se va haciendo el gusano de hojas de pino. Para la misa, la humildad de mañana, para adornar de la fiesta, la misa de San Antonio de Padua. Cuando entra Fray Juan de San Miguel, en 1533, dicen que venían acompañando los 2.500 indígenas, y él funda Uruapan, con base en nueve barrios. A cada barrio le da su santo oral, para que lo deifiquen, lo honren. Y aquí, los dos santos principales de nuestra comunidad, es San Francisco de Asís. Que se celebra el 4 de octubre. Y San Antonio de Padua, el 13 de junio. Mañana jueves, que se oficiará la misa. Invitamos a toda la comunidad de Uruapan, para que vengan a la misa, a las 9 de la mañana. Veamos la elaboración de los gusanos, de hojas de pino. Vean lo ingenioso, para elaborar, los crespones de hojas de pino, y que van a adornar, tanto la iglesia, como el atrio de la capilla, de San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!